El consumo de drogas produce una ilusión que se desvanece cuando se termina el efecto. Y al final el problema sigue ahí. Los factores de riesgo que pueden llevarte a consumir son la presión social, el acceso fácil, escapar de la realidad, curiosidad por experimentar, un entorno familiar conflictivo. Pero las drogas quiebran tu voluntad, te alejan de la familia, de los verdaderos amigos y te exponen a riesgo, violencia, enfermedades, abandono y soledad. Tenés la libertad, tenés el poder de elegir, cuida tu salud y a tus verdaderos afectos. Protegete de las drogas, viví plenamente sin depender de nada. Construí tu felicidad y da lo mejor de vos. Recordá que siempre hay nuevas oportunidades y que todo se recupera menos el tiempo perdido. Por eso es importante prevenir el consumo de drogas. Es un consejo de la Policía Federal Argentina.